El Congreso de los Diputados esconde muchos sitios especiales. Mi favorito es este, la estructura de la cubierta del Hemiciclo, que muy pocas personas acceden a ella. Por eso te lo quiero enseñar, te quiero enseñar lo que significa realmente el Congreso, para que no esté alejado de lo que pasa día a día en la calle. Tú vas a formar parte de este proyecto y queremos abrirlo especialmente a los jóvenes. Tenemos mucho que decir y mucho por hacer y desde Ciudadanos contamos con todos ustedes para hacer que este Congreso sí que dé soluciones a los problemas que todos nosotros los jóvenes tenemos. Estamos en la Sala Constitucional, presidida por los padres de la Constitución. En esta sala tendrá lugar la celebración de la Comisión de los Derechos de la Infancia y Juventud, que por primera vez en España vamos a tener un espacio para tratar temas que nos preocupan tanto, como es la educación, porque la educación no solo cambia la vida de una persona, cambia la vida de un país. Y también trataremos temas tan importantes como es el empleo juvenil, porque el talento en España se nos está escapando y tenemos que retenerlo para que se quede en España, que es donde tiene que estar. Este país está falto de gente que ame lo que hace y esa gente del mañana somos los jóvenes de hoy. Por eso contamos contigo, para que participes y entre todos construyamos una España mejor. Participa en tú en el Congreso, inscríbete. Toda la información acerca de esta iniciativa que esperamos que se amplíe a distintos también parlamentos autonómicos, la encontrarás en nuestra web. Y recuerda, para nosotros, para Ciudadanos, los jóvenes somos los que construimos el futuro. ¡Gracias!